La Tierra Caliente Los invito a que vayan a Coyuca de Catalán, la señoría del Coyuca de Catalán, donde se reunían los señores urepeches para establecer los acuerdos políticos y comerciales a la orilla del río Balsas. Pueden visitar ese pueblo, pueden visitar el museo regional. En Coyuca de Catalán surge en gran medida la orfebrería, el trabajo del oro y de la plata. Ustedes inmediatamente después pueden pasar a Ciudad Altamirano, una zona también caliente, en donde su máximo progreso ha sido el comercio, en donde se ha hecho el guarache, se vende la ropa, se venden muchos productos. De ahí nos podemos ir a Kutzamala, Kutzamala de Pinzón. Existe una iglesia maravillosa y otros lugares más bonitos del municipio. Pero algo muy importante que quiero mencionar es la sotana del padre Morelos, con que ofició misa en ese lugar. De ahí nos podemos ir, por ejemplo, a Tlalchapa. Tlalchapa se le dice la eterna primavera de la tierra caliente. Es un clima formidable. Podemos visitarlo, es una región un poco montañosa, igualmente hermosísima. De ahí podemos bajar a Tlapehuala. Tlapehuala es ni más ni menos que la cuna del sombrero de astilla, la cuna del pan de baqueta, y sobre todo, toda esta región del municipio, una gran tradición musical, como lo pueden ustedes visitar. De ahí nos podemos ir, por ejemplo, a Juchitlán. A Juchitlán es una zona propicia para el mango. Se hace una feria, la Feria del Mango, y ustedes pueden visitarlo también a orillas de un río muy precioso, en donde podemos echarnos un delicioso valle. Muchas gracias, cuando estén en Guerrero, no olviden de ir a la tierra caliente. Los vamos a esperar ahí, y sobre todo, su gente.